Un hombre de la tercera edad de oficio taxista falleció la mañana de este lunes sobre el boulevard Tlixco a unos metros del periférico ecológico, zona perteneciente al municipio de San Andrés Cholula. De acuerdo a las primeras versiones, el hoyo exciso se dirigía a dejar a su nieta a la escuela, cuando comenzó a sentirse mal, por lo que en un intento por orillar su vehículo terminó impactado contra un poste. Al descender de la unidad cayó sobre la banqueta. Testigos pidieron el apoyo a los números de emergencia, para médicos de suma llegaron al punto y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Ocurrió un percance vehicular entre dos autos, en la lateral de periférico, poco antes de llegar al boulevard Carmelitas. A primera vista, la unidad con mayores daños fue la color negro, en la parte frontal, mientras que el vehículo azul lucía casi intacto. Los autos abarcaron casi los dos carriles de la lateral, por lo que el tránsito se complicó. Una tienda de conveniencia ubicada en lado sur y 73 oriente de la ciudad de Puebla fue vandalizada. De acuerdo a los primeros reportes, empleados se percataron que la bodega donde guardan insumos tenía la cortina rota. Además, en el área verde que está por la parte exterior, se encontraron gotas de aparente sangre. Al momento no se reporta algún faltante, por lo que se presume se trató de vandalismo. Fue detenido un hombre identificado como Cruz, quien cuenta con 20 años de edad en el municipio de Pantepec, por presunta portación de arma de fuego ilegal. Agentes de la Secretaría de Seguridad Estatal fueron los encargados de su aprehensión, decomisándole la pistola, mientras que Cruz fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.